Con un nudo en la garganta Suplicando salvación Las noches oscuras del alma Dibujan un rayo en tormentas que preceden a la calma Iluminados, obsesionados Invocando a la divinidad La descarga de amor Que derrite Que acelera el corazón Una fuerza mayor Que nos hace desvariar Iluminados por el fuego Atravesados por la espada triunfal En un arrebato de luz celestial Oraciones recitadas Van en busca de la fe Abandonamos la ciencia Sabiendo que todo es milagro Que se acaba la coherencia Iluminados Iluminados Obsesionados Sentimientos Sobrenaturas Iluminados Maravillados Aceptando La descarga de amor La descarga de amor Atravesados Atravesados por la espada triunfal En un arrebato de luz celestial Toma Invers Extasiado Iluminado Dejar la oscuridad Cegados tras un velo Entre tinieblas comenzamos a ver La claridad de este amanecer Dejar la oscuridad Iluminado por el fuego Atravesado por la espalda triunfal Un arrebato de luz celestial Eluminado por la espalda triunfal Eluminado por la espalda triunfal